Hola hijos de Wichilopostly, bienvenidos a historias que necesitan ser contadas. Si quieren apoyar este podcast, suscríbanse en youtube.com diagonal Ernesto H. de la Vega, den clic en la campanita para que les avise cada vez que subo video, dejen comentarios, likes, compartan, ya sea el link en YouTube o en Spotify, eso me ayudará a que lleguemos a más personas. Hoy presentamos la transición de Juan Romero, de Howard Philip Lovecraft. No tengo ningún deseo de hablar de los sucesos que ocurrieron en la mina Norton el 18 y el 19 de octubre de 1891. Un sentido del deber para con la ciencia es lo único que me impulsa a rememorar en los últimos años de mi vida escenas y hechos cargados de un terror doblemente agudo por la imposibilidad de definirlo. Sin embargo, antes de morir, creo que debo contar lo que sé sobre la, digamos, transición de Juan Romero. No hace falta que diga a la posteridad ni mi nombre ni cuál es mi origen. En realidad creo que es mejor que no aparezcan, pero cuando un hombre migra de repente a los estados o a las colonias, deja tras él su pasado. Además, lo que yo fui una vez no tiene nada que ver en absoluto con lo que voy a contar, excepto el hecho de que durante mi servicio en la India me sentía más a gusto con los maestros nativos de blanca barba que entre mis compañeros oficiales. Había hundado no poco en la extraña sabiduría de oriente cuando se abatieron sobre mí las calamidades que me impulsaron a emprender una nueva vida en el inmenso oeste de América. Vida en la que consideré oportuno adoptar otro nombre, el que llevo actualmente, que sí, es muy corriente y carece de significado. Durante el verano y el otoño de 1894 viví en las monótonas regiones de los Montes Cactus, donde trabajé de simple peón en la mina Norton, cuyo descubrimiento por un viejo buscador de oro unos años antes había transformado la región circundante casi un páramo desértico en un caldero hirviente de vida sordida. Una caverna de oro situada bajo un lago de la montaña había enriquecido a su venerable descubridor más allá de cuánto habrían podido pintarle los sueños más disparatados. Y ahora era escenario de vastas operaciones de perforación por parte de la compañía la que había sido vendida finalmente. Se habían descubierto nuevas grutas y la producción de metel amarillo era sumamente abundante, así que un ejército heterogéneo y poderoso de mineros trabajaba afanosamente día y noche en las numerosas galeras y oquedades rocosas. El superintendente, un tal Mr. Arthur, hablaba a menudo de la singularidad de las formaciones geológicas locales, especulando sobre la probable extensión de la cadena de cuevas y evaluando el futuro de las titánicas empresas mineras. Consideraba las cavidades auríferas una consecuencia de la acción del agua y creía que no tardarían en llegar a las últimas. Juan Romero vino a la mina Norton poco después de que yo fui contratado, miembro de ese grupo inmenso de mexicanos desaliñados que llegaban atraídos al país vecino. Al principio llamó la atención solo por su semblante, el cual, aunque claramente de tipo piel roja, era sin embargo notable por su color claro y sus rasgos refinados, muy distinto de los chicanos corrientes o los piuta de la localidad. Es curioso que a pesar de diferenciarse tanto de los tribales y de los espanizados, Romero no daba la más mínima impresión de tener sangre caucásica. No era al conquistador castellano ni al pionero americano, sino al antiguo y noble azteca quien la imaginación veía en ese reservado peón, cuando se levantaba de madrugada y contemplaba fascinado el sol en el momento de asomar por encima de los montes orientales. Al tiempo que extendía los brazos hacia el orbe como ejecutando algún rito cuya naturaleza ni él mismo comprendía, pero salvo su rostro, no había en Romero nada que sugiriese la nobleza. Sucio e ignorante, se sentía a gusto entre los demás mexicanos de piel oscura y procedía, según me contaron después, de los ambientes más bajos. Le habían encontrado al niño en una choza rudimentaria de la montaña, el único superviviente de una epidemia que se había propagado mortalmente. Cerca de la choza, no lejos de una fisura de una extraña roca, había dos esqueletos recién mundados por los buitres, posiblemente pertenecientes a sus padres. Nadie recordaba la identidad de esa pareja y pronto fue olvidada por todos. Y el desmoronamiento de la choza de adobe y el cierre de la fisura por una avalancha posterior contribuyeron a borrar incluso el recuerdo del escenario. Creado por un cuadrero mexicano que le dio su nombre, Juan se diferenciaba muy poco de sus compañeros. El afecto que Romero me cobró tuvo indudablemente su origen en el raro y antiguo anillo hindú que yo solía llevar fuera de las horas de trabajo. Ignoro cuál era su naturaleza y cómo había llegado a mi poder. Era el último eslabón que me unió a un capítulo de mi vida cerrado para siempre, y lo tenía en gran aprecio. No tardé en observar que el mexicano de extraño aspecto le tenía interesado también. Lo miraba con una expresión que disipaba toda sospecha de mera codicia. Sus venerables jeroglíficos parecían agitar en él algún vago recuerdo de su mente. Una mente ignorante pero activa, aunque no había posibilidad de que lo hubiera contemplado anteriormente. A las pocas semanas de llegar, Romero se ve convertido en una especie de criado fiel para mí, pese a que yo tan solo era un minero como él. Nuestra conversación era necesariamente limitada. Él sabía muy pocas palabras en inglés, mientras que yo descubrí que mi español loxoniense era muy distinto de la jerga que empleaba el peón de la Nueva España. El suceso que voy a referir no fue precedido de largas premoniciones. Aunque el tal Romero había despertado mi interés y aunque mi anillo la había impresionado de forma singular, creo que ninguno de nosotros esperaba lo que iba a seguir cuando se produjo la gran explosión. Consideraciones de orden geológico habían aconsejado prolongar la mina directamente hacia abajo, a partir de lo más profundo de la zona subterránea. Y la convicción del superintendente de que íbamos a tropezar solo con roca viva le decidió colocar una prodigiosa carga de dinamita. Romero y yo no trabajábamos en esa galería, de modo que nos enteramos por otros de los extraordinarios detalles. La carga, más potente quizá de lo que había sido estimado, había estremecido la montaña entera al parecer. Las ventanas de los barrancones de la ladera saltaron en pedazos a causa de la sacudida y los mineros de las galerías más próximas cayeron derribados. El lado Jiguel, situado encima del lugar de la explosión, se encrespó como agitado por una tempestad. La inspección practicada reveló que se había abierto un nuevo abismo debajo del punto dinamitado. Un abismo tan monstruoso que no se pudo medir con ninguna cuerda ni iluminar con ninguna lámpara. Desconcertados, los excavadores fueron a consultar con el superintendente, quien ordenó que llevasen a dicho pozo las cuerdas más largas, las empalmaran y fueran soltándolas poco a poco por la boca del pozo hasta el fondo. Poco después, los obreros con cara pálida informaban al capataz de su fracaso. Firme, aunque respetuosamente manifestaron su decisión de no volver a visitar ese abismo, ni seguir trabajando en la mina hasta que volviera a cerrarse. Evidentemente, se enfrentaban a algo que escapaba a sus experiencias, ya que por lo que habían podido comprobar, el vacío se prolongaba indefinidamente. El superintendente no les hizo ningún reproche, al contrario, reflexionó profundamente e hizo planes para el día siguiente. Esa noche no entró ningún relevo. A las dos de la madrugada, un coyote solitario de la montaña empezó a huyar de forma lastimera, y de alguna parte del interior de la obra, un perro contestó con sus ladridos al coyote, o a lo que fuera. Se estaba formando una tormenta alrededor de los picos de la cordillera. Unas nubes de siluetas espectrales avanzaban horriblemente por el confuso retraso de luz celeste, que delataba el esfuerzo de la luna jibosa por asomar a través de las múltiples capas de cierros tratos. Me despertó la voz de Romero, procedente de la litera de arriba, voz que salió excitada y tensa con una vaga expectación que no lograba entender. —¡Madre de Dios! ¡El sonido! ¡Ese sonido! ¡Oiga usted! ¡Lo escucha usted! ¡Señor! ¡Ese sonido! Presté atención preguntándome a qué sonido podía referirse. ¿El coyote? ¿El perro? ¿La tormenta? Todo era audible. Esta última iba adquiriendo violencia mientras el viento aullaba con más furia cada vez. Desde la ventana del barrancón se veían fusilazos de relámpagos. Me pregunté al nervioso mexicano enumerando los sonidos que yo oía. ¿El coyote? ¿El perro? ¿El viento? Pero Romero no contestó. Luego comenzó a murmurar como asustado. —¡El ritmo, señora! ¡El ritmo de la Tierra! ¡Ese latido del interior de la Tierra! Y entonces lo escuché yo también. Lo escuché y me estremecí, sin saber por qué hondo, muy hondo, por debajo de mí, sonaba un latido, un ritmo. Exactamente como había dicho el peón, el cual, aunque extraordinariamente débil, dominaba todos los ruidos. Los del perro, los del coyote, los de la creciente tempestad. Es inútil tratar de describirlo porque no es posible. Quizás se precie el pulso de las máquinas de un gran trasatlántico, tal como se sienten desde la cubierta. Aunque no era tan mecánico. No era desprovisto de vida o de conciencia. De todas las características, era su profundidad en la Tierra lo que más me impresionaba. Me acudieron a la memoria fragmentos del pasaje de Joseph Galvin, ese que Poe cita con tremendo efecto. La inmensidad, profundidad e inescrutabilidad de sus obras que tienen una hondura más grande que el Pozo de Demócrito. De repente, Romero saltó de su litera, se plantó delante de mí para observar el extraño anillo que yo tenía en la mano y que centellaba extrañamente a cada relámpago. Luego se quedó mirando intensamente en dirección al Pozo de la Mina. Yo me levanté también y nos quedamos los dos inmóviles durante un momento, forzando el oído para captar el misterioso ritmo que, cada vez más, parecía adoptar una calidad vital. Luego, sin quererlo aparentemente, echamos a andar hacia la puerta, cuyo golpeteo a causa del ventarrón poseía una confortable sugerencia de realidad terrena. El cántico de las profundidades, porque eso era lo que me parecía que el sonido, creció de volumen y de claridad. Nos sentimos irresistiblemente impulsados a salir a la tormenta y de ahí a la negrura del Pozo Abierto. No nos topamos con ninguna criatura viviente, ya que los hombres del turno de la noche habían sido relevados de sus obligaciones, y sin duda estarían en el poblado de Dry Gulch, vertiendo siniestros rumores en el oído de algún camarero soñoliento. En la caseta del vigilante, sin embargo, se veía un pequeño rectángulo de luz amarilla como un ojo guardián. Me pregunté vagamente qué impresión había producido el sonido rítmico de este hombre, pero Romero caminaba más deprisa ahora, y yo le seguía sin detenerme. Al descender al Pozo, el sonido de las regiones inferiores se volvió infinitamente complejo. Me resultaba horriblemente parecido a una especie de ceremonia oriental. Combatir de tambores y cánticos de numerosas voces, como saben, he estado mucho tiempo en la India. Romero y yo marchábamos prácticamente sin vacilar, recorriendo galerías y bajando escaleras, siempre en dirección a aquello que nos atraía, aunque con un temor y una renuencia irreprimibles. Hubo un momento en que creí volverme loco. Fue cuando pregunté cómo era que encontrábamos iluminado nuestro camino, siendo que no había lámparas ni velas. Me di cuenta que el antiguo anillo de mi dedo brillaba con un resplandor misterioso y difundía la luz pálida en el ambiente húmedo y pesado. De repente, Romero, después de bajar por una de las escaleras de mano, echó a correr y me dejó solo. Una nota nueva y salvaje de aquellos cánticos y el batir de tambores, una que era apenas perceptible, le había hecho reaccionar de esta forma. Con un grito salvaje se adentró a ciegas en la oscuridad de la caverna. Escuché sus gritos repetidos mientras tropezaba torpemente en los sitios llanos y bajaba como un loco en las escaleras desvencijadas. Sin embargo, pese a lo que me asustó, conservé el sentido suficiente como para percibir que las voces que profería, aunque articuladas, eran absolutamente desconocidas para mí. Unos vocablos polisilábicos, áspelos, aunque impresionantes. Eso había reemplazado su habitual mezcla de mal español y peor inglés, y de estos, solo el grito frecuentemente repetido de «Wissel Postley» me resultaba vagamente familiar. Poco después, recordé haber leído ese nombre en las obras de un gran historiador y me estremecí cuando dicha asociación me llegó a la conciencia. El clímax de esa noche espantosa, aunque consecuencia de una combinación de factores, fue bastante breve y empezó en el instante en que llegué a la última caverna. De la oscuridad inmediatamente delante de mí brotó un alarido final del mexicano, el que se unió a un coro de ásperos sonidos como no habría podido volver a oír y seguir viviendo después. En aquel momento, pareció como si todos los ocultos terrores y monstruosidades de la tierra se hubiesen vuelto articulados en un esfuerzo por aniquilar al género humano. Simultáneamente se extinguió la luz de mi anillo y vi surgir tenuamente un vago resplandor de las regiones inferiores a unas yardas de donde estaba yo. Había llegado al abismo, el cual ahora estaba inundado de un rojo resplandor, un resplandor que se había tragado al infortunado romero. Me acerqué y me asomé al borde de aquel abismo, ese abismo que ninguna cuerda había conseguido sondar y que ahora era un pandemonio de llamas parpadeantes y rugidos espantosos. Al principio no vi más que una luminosidad borrosa e hirviente, pero luego empezaron a destacarse de la confusión unas formas infinitamente distantes. Y vi, vi a, mira, Juan Romero. Pero Dios mío, no me atrevo a contarles lo que vi. Un poder del cielo acudiendo en mi ayuda me borró visiones y sonidos en una especie de estallido, como el que podría producirse al chocar dos universos en el espacio. Me sobrevino un caos y conocí la paz del olvido. No sé cómo continuar dadas las circunstancias tan singulares que rodeaban el suceso, pero seguiré lo mejor que pueda, sin intentar distinguir lo real de lo aparente. Cuando desperté, estaba a salvo en mi litera y el rojo resplandor del amanecer entraba por la ventana. El cuerpo sin vida de Juan Romero estaba tendido sobre una mesa a cierta distancia, rodeado por un grupo de hombres, entre ellos los médicos del campamento. Comentaban la extraña muerte del mexicano mientras dormía. Una muerte, al parecer relacionada de alguna forma con el terrible rayo que había estremecido la montaña. No encontraron una causa directa, y la autopsia no reveló ninguna razón por la que Romero no debiera estar vivo. Ciertos retazos de conversación me hicieron comprender sin la menor sombra de duda que ni Romero ni yo habíamos salido del barrancón por la noche, ni nos habíamos despertado durante la espantosa tormenta que había pasado por los montes Cactus. Tormenta que, según contaban los hombres que se habían atrevido a descender al pozo de la mina, había provocado un derrumbamiento considerable y había cegado totalmente el profundo abismo que tantos temores había despertado. Al preguntarle al vigilante qué había oído antes de producirse el enorme trueno, mencionó un coyote, un perro y el gemido del viento. Nada más, y yo no dudo de su palabra. Para anudar el trabajo, el superintendente Arthur pidió a unos cuantos hombres especialmente dignos de confianza que efectuasen una inspección por el lugar donde había aparecido el abismo. Aunque de mala gana, obedecieron y practicaron una profunda perforación. El resultado fue muy curioso. El techo del vacío, tal como lo habían visto cuando estaba abierto, no era grueso ni mucho menos. Sin embargo, los barrenos de los investigadores encontraron lo que parecía ser un ilimitado espesor de roca sólida. No encontraron nada más, ni siquiera oro. El superintendente ordenó que lo dejaran, pero a veces, sentado ante su mesa, se queda meditando y su semblante adopta una expresión de perplejidad. Hay otro detalle curioso. Poco después de despertar aquella mañana, ya que pasó la tormenta, noté la ausencia inexplicable del anillo hindú en mi dedo. Lo apreciaba muchísimo, sin embargo, experimenté una sensación de alivio ante su desaparición. Si uno de mis compañeros se había apropiado de él, debió de estar muy vivo para deshacerse del botín, porque a pesar de los avisos y del registro que efectuó un policía, el anillo no apareció, pero dudo que fuera robado por manos mortales. En la India me enseñaron cosas muy extrañas. Mi opinión en torno a toda esa experiencia varía según el momento, de día y en casi todas las épocas del año. Me siento inclinado a pensar que casi todo fue un sueño. Pero a veces, durante el otoño y hacia las 2 de la madrugada, cuando los vientos y los animales aúllan lastimeramente, emerge de inconcebibles profundidades una detestable sugerencia de latidos rítmicos. Y siento la convicción de que la transición de Juan Romero fue efectivamente terrible. 16 de septiembre de 1919 Howard Philip Lovecraft escribió este relato en 1919, pero fue publicado hasta el año 1944. En su momento, Howie se negó a que fuera publicado, pero no se sabe cuáles fueron las razones reales de por qué se negaba que fuera publicado. Y bueno, a consecuencia de esto, este es uno de sus relatos menos conocidos. Una vez más, nos vamos por las puertas que se pueden abrir a través de viajes oníricos. Esos que nos pueden dar la llave a mundos ocultos. Pero si no estamos preparados para ello, pagaremos con nuestras vidas. También podemos ver mencionado a un dios conocido por los mexicanos, Huichilopoztli, el colibrí azul a la izquierda, la principal deidad de los mexicas, la deidad del sol y la guerra. Él normalmente es representado como un hombre azul completamente armado y con plumas de colibrí en su cabeza. Su madre, la Cuatlicue, se embarazó con Huichilopoztli cuando una bola de plumas cayó desde el cielo y la tocó. En la mitología mexica, Huichilopoztli es quien ordena la fundación de México Tenochtitlán en el lugar donde los mexicas encontrarían un águila portando el At Tlachinoli, la cual tendría que estar reposando sobre un opal, entre otras características. Este mito mexica acerca de Huichilopoztli y la fundación de México Tenochtitlán lo pueden encontrar en el escudo nacional de la bandera de México. Díganos qué otras historias les gustaría escuchar en este canal. Recuerden, si quieren apoyar a que este podcast siga por mucho tiempo, pueden suscribirse a youtube.com diagonal Ernesto H. de la Vega, den clic a la campanita para que les notifique cada vez que suba un video, dejen comentarios, like y sobre todo, compartan los contenidos para que podamos llevar estas historias cada vez más lejos. Compártanla a través de youtube o a través de spotify, las dos cosas me ayudan. Si ustedes quieren contarnos una historia, mándenla a historias arroba ernesto de la vega punto com, puede ser de cualquier tema, ya sea ficción o realidad. Si ustedes tienen algún proyecto de contenidos y creen que podría haber una colaboración entre nosotros, manden cuál es su idea que tienen para que hagamos algo juntos, y yo voy a estar revisando lo que ustedes manden todos los días. También nos pueden apoyar en patreon.com diagonal Ernesto de la Vega, y los invitamos a formar parte de nuestro grupo de Facebook, el Club del Unicornio. Por hoy ha sido todo, muchas gracias por haber llegado a este punto. Es hora de despedirnos, nos vemos en el siguiente podcast. Yo soy Ernesto de la Vega.